Quiso pasar, digamos, por la crecida y le quiso ganar y bueno, no se puede, mirá. Ahí la rueda es tan marcada que quiso ganar a la luz y bueno, se quedó porque está muy pesado, el terreno blandito y se quedó plantado. ¿Qué cartón tiene personal que está trabajando? Y aquí tenemos 15 personas entre la 9 y en la 52 que estamos trabajando. ¿Serían los dos únicos lugares comprometidos hasta el momento? Este es el único, ya está liberado completamente la 52 y ahora nos quedaba este pedazo por el camión. ¿Cómo está el conductor? ¿Pudieron hablar con él? Bien, bien, está todo bien, venía con su señora y sus dos hijos y gracias a Dios están todos bien. Hubo un chofer de Santiago Letero que venía con un colectivo que él los ayudó y se quedaron dentro del colectivo porque estaban todos mojados. Claro, además es susto, ¿no? ¿Qué le parece? Vamos a tratar de sacar el camión y de pescar completamente la ruta. Bien, el otro lugar, ¿cuál es el que estaba cortado? Bueno, era todo el sector este de Mollepum, Cuchañarcito y después en la ruta 52 en el arroyo Uchalala y el arroyo Coquena. Todo eso está liberado ya. Liberado.